En el día de hoy en su tienda DisproCosta tenemos el placer de presentarles este buggy extremo gigante aventurero 4x4 todoterreno real para niños, gigante, unas llantas enormes pero enormes de las más grandes que he visto miren ese tamaño, una altura al piso impresionante, carro supremamente alto, grandísimo, luces tienen un tiro de arrastre de lujo, una frontera bien moderna, bien agresiva acá podemos ver los amortiguadores que traen un motor en cada rueda, es un verdadero 4x4 muy poderoso una pintura brillante especial, una cojinería de cuero colchada para dos niños cada una con su cinturón de seguridad independiente, vemos que tiene control remoto para padres aquí lo tenemos para que lo vean, unas exploradoras funcionales para cuando lo esté funcionando en la oscuridad sea más visible el niño el timón a un costado como un carro de verdad de dos niños, porque hay carros que dicen que son de dos niños y traen el timón en el medio, eso tú distingues cuando tiene el timón de un costado la especialidad de este carro es que trae aire acondicionado, se prende aquí pueden escuchar como le echa fresco al niño también acá, bastante potente, el niño va a ir supremamente mira como se mueve el hilito acá, espectacular viene con música corporada, comandos de timón, pito y trae musiquita el pito, medidor de carga digital trae para prender y apagar las luces, aquí se prenden y se apagan las luces miren, marcha hacia adelante, marcha hacia atrás, función de baile o mecedor aquí la vemos en función de baile o mecedor para que vean como se mece para que entretengas al niño sin salir de casa, miren que imponente este carro además del control remoto también lo puedes manejar por el celular mediante una aplicación vamos a poner la música por el celular música por bluetooth y también lo podemos manejar con el celular como les venía contando mediante una aplicación tú lo manejas con tu celular carro completamente moderno, inteligente para transportar a tu hijo bien potente, cuatro motores muevelo nuevamente hacia adelante, miren un momentico como se viene y con que potencia tiene tres velocidades manejadas aquí desde la aplicación y tiene también la función de baile o mecedor que lo puedes poner a mecerse desde ahí, miren gracias gracias gracias